El concejal del portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal, junto al diputado Miguel Ángel Heredia y el secretario general del PSOE de San Pedro, Manuel García, han presentado hoy una moción que se debatirá en el próximo pleno y que urgirá a que se inste al Gobierno de España a destinar los recursos oportunos para la construcción de una comisaría de Policía Nacional en San Pedro de Alcántara. Actualmente en el término municipal falta un 30% de policías y en verano solo operan el 50% de la plantilla. Y cabe reseñar que en esta zona de San Pedro, Nueva Andalucía y Portuanu, solo existe una oficina de denuncia en San Pedro, con horario reducido con dos efectivos. Buenos días, como siempre. En primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa que damos aquí en la Plaza de la Iglesia de San Pedro y para la que me acompaña nuestro compañero Miguel Ángel Heredia, diputado en el Congreso de los Diputados, y Pepe Bernal, al igual que Manolo Morales, compañero del equipo del Grupo Municipal Socialista, para anunciar la campaña que vamos a llevar a cabo en los próximos meses para solicitar más seguridad en San Pedro, Nueva Andalucía y Puerto Banu. Entendemos que la seguridad debe ser una prioridad en una tierra como la nuestra, en la que vivimos, de la gran industria del turismo, y es fundamental, como decíamos, tener la seguridad necesaria. Para ello vamos a lanzarnos a la calle como lo hacemos cada vez que pedimos o reivindicamos para informar a los ciudadanos para que se sumen a nuestra petición. También vamos a pedir al gobierno del señor Rajoy una comisaría de Policía Nacional para San Pedro. Luego, tanto mi compañero Pepe Bernal como Miguel Ángel Heredia os darán datos que reafirman que es necesaria esta inversión en San Pedro. Ahora, lo hemos dicho en anteriores ruedas de prensa y lo decimos continuamente, las administraciones gobernadas por los socialistas cumplen con San Pedro y lo hemos visto y lo estamos viendo como desde la Junta de Andalucía se cumple con los compromisos adquiridos con los sanpedreños. La pasarela está prácticamente terminada, el centro de salud en breve comenzará su construcción y el instituto continúa con la tramitación, con esa licitación del proyecto. Ahora le toca a las administraciones gobernadas por el PP, ahora le toca al señor Rajoy invertir eso que siempre se le niega a los sanpedreños. Hemos visto que en los presupuestos no viene nada para los espigones, hemos visto que no viene nada para el tercer carril, pero además de estas dos peticiones vamos a sumar que incluyan partidas y se inician los trámites para dotar tanto a San Pedro, Nueva Andalucía, Puerto Banu, de una comisaría de Policía Nacional que entendemos que es fundamental, junto con los otros dos pilares anteriores, para el desarrollo de nuestra tierra. Y para que entrar más en detalle le dejo la palabra a mi compañero Pepe Bernal para que os dé más detalles sobre la necesidad imperiosa de una comisaría en San Pedro. Muchas gracias Manolo, muchas gracias Miguel Ángel. No solamente el hecho del compromiso que tiene Miguel Ángel con Marbella y con San Pedro está aquí por ello, está porque va a ser específicamente Miguel Ángel quien lleve la demanda al Congreso de los Diputados para que San Pedro Alcántara, junto a Puerto Banu y junto a Nueva Andalucía, deje de ser el único núcleo de población de toda Andalucía que con más de 40.000 habitantes no tiene una comisaría de Policía Nacional. Y lo vamos a reivindicar, entre otras cosas, porque ahora toca seguridad y ahora toca la comisaría. Lo ha explicado muy bien Manolo. Hemos estado trabajando desde la Junta de Andalucía, con el Partido Socialista y con el Gobierno de Marbella, mientras yo fui alcalde, para intentar implementar las dotaciones necesarias en la ciudad, en materia sanitaria y en materia educativa. El Centro de Salud de San Pedro Alcántara, ahí están todos los procedimientos. La seguridad vial, ahí está ese puente en la carretera de Ronda y la educación ha cumplido todos los requisitos. La Junta de Andalucía le reivindicamos a quien está ahora mismo en la casa de aquí atrás de la tenencia alcaldía que de una vez por todas dé la licencia de obra para que pueda comenzar el Instituto de San Pedro Alcántara tan necesitado y además tan reclamado de colaboración por parte de la Consejería de Educación. Ahora le toca cumplir con los sanpedreños y con los marbelleros al Gobierno de España del Partido Popular. Ahora le toca cumplir imprimentando medidas en materia de seguridad. Es San Pedro Alcántara, junto a Puerto Banu y La Campana, lo vuelvo a repetir, el único núcleo de población que con más de 40.000 habitantes no tiene Comisaría de Policía Nacional. Entre Puerto Banu, entre Nueva Andalucía y entre San Pedro Alcántara hay censados más de 50.000 habitantes que en determinados momentos del año, como bien sabéis, llega a triplicarse de esa población. Nueva Andalucía tiene además la mayor concentración de urbanizaciones de todo el municipio y de toda la Costa del Sol, cuya seguridad es exclusiva de la Policía Nacional, seguridad exclusiva del Gobierno de España. Además, esto recae en la falta de cobertura del resto del municipio cuando el propio ayuntamiento tiene que desplazar a la Policía Local a intentar cubrir lo que el Gobierno de España, vía Policía Nacional, tendría que cubrir, en este caso, en Nueva Andalucía. Puerto Banu, Puerto Franco, como bien sabéis, también la seguridad es exclusiva de la Policía Nacional. Por lo tanto, no solamente esa Comisaría de Policía Nacional es una necesidad para San Pedro Alcántara como cuestión cuantitativa en cuanto a los habitantes, sino que también por toda la cobertura de seguridad en espacios que son pertenecientes a la Policía Nacional debería de llevarse a cabo esa comisaría. San Pedro Alcántara, toda esta zona solamente tiene una referencia de Policía Nacional en San Pedro Alcántara. Una oficinita de denuncias que se hable tan solo por las mañanas y donde solo hay dos efectivos de Policía Nacional, pero para atender trámites administrativos y ni tan siquiera todos los días de la semana. ¿Cuál es la seguridad que complementa la Policía Nacional en San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Puerto Banu? Bueno, pues solo y exclusivamente, y ahí están las denuncias de los sindicatos e incluso hasta las respuestas del Gobierno de España y ahora algunas, os la va a dar mi compañero Miguel Ángel Heredia, un coche Z para una de las zonas más amplias de toda la Costa del Sol. Un núcleo de más de 50.000 habitantes que tiene la cobertura, en los momentos de mayor atención, de dos Z, dos patrullas, un Z normalmente, y además, y ahí están las denuncias, hemos tenido espacios temporales importantes de tiempo donde no ha habido ni siquiera cobertura de la Policía Nacional. Una población la que se amplía aquí en verano, en Navidad o en Semana Santa, que además necesita una mayor atención de seguridad porque es una población destinada, entre otras cuestiones, al ocio. Y entonces, cuando ocurre un problema en Nueva Andalucía, en La Campana, en Puerto Banu y en San Pedro de Alcántara, donde tenga que acudir alguien más que esa única unidad, ese único Z que hay en toda esta zona, ¿qué ocurre? Que hay que llamar a la Comisaría de Policía Nacional de Marbella y ahora os voy a dar los datos de tiempo que lo podéis corroborar con cualquier programa en Internet del Google Maps. Tarda, desde la Comisaría de Policía Nacional de Marbella hasta esta plaza donde estamos en este momento, que es el centro de San Pedro de Alcántara, 20 minutos un coche Z. Tarda, entre la Comisaría de Policía Nacional de Marbella y el Colegio de La Campana, el de Puerto Banu, 19 minutos un coche Z. Y tarda, entre la Comisaría de Policía Nacional de Marbella y la entrada, la rotonda de la entrada a Puerto Banu, y fijaros si habría llamada en determinados momentos del año en Puerto Banu, 16 minutos un coche Z. Si eso no son números para exigir de forma inmediata una actuación para ejecutar una Comisaría de Policía Nacional en San Pedro, yo creo que ya no hay número alguno que pudiera justificar este abandono del Gobierno de España en materia de seguridad para San Pedro de Alcántara. Estamos en los últimos tiempos, y ahí están datos que hemos visto en los últimos días, están en encuestas, ante una gran preocupación por la inseguridad en todo el término municipal, pero específicamente en Nueva Andalucía y en San Pedro de Alcántara. Una preocupación que además va en aumento por la sensación de inseguridad, algo que no es bueno para un núcleo turístico como es la Costa del Sur, como es Marbella y como queremos que sea, San Pedro de Alcántara. Por el aumento del índice de delincuencia, los números están ahí, o solamente están en las redes sociales, ya sabe que otro de las grandes demandas por parte de Nueva Andalucía y San Pedro especialmente es que se acote de forma inmediata los numerosos actos vandálicos que se están produciendo en las diferentes zonas, como he dicho, de San Pedro y de Nueva Andalucía. Y además, otro de los motivos por los cuales es necesario esa comisaría de Policía Nacional con especialización es porque nos encontramos en unas zonas de urbanizaciones donde, como bien sabéis, hay una serie o una delincuencia específica en una zona de chalé de lujo y además bastante amplia y controlada por medio de seguridad privada que hay que complementar que necesita una atención especial por parte de la Policía Nacional. Seguridad. Seguridad para vivir, para que vivan mejor los sanpedreños y los campaneros y también seguridad. Seguridad para el turismo, seguridad para aquellos que nos visitan, seguridad para fortalecer la imagen turística de nuestra zona. Y termino. Le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Heredia que creo que me extendió un ratito. Pero lo ha dicho Manolo García, muy bien. Nosotros hemos cumplido. Hemos cumplido con Marbella y hemos cumplido, ahora estoy hablando de San Pedro de Alcántara, donde estamos, con las tres promesas que hicimos. El puente, ahí está, el centro de salud, vais a tener noticias a lo largo del día y, como no podría ser de otra forma, ese instituto que solamente queda el paso del teniente del alcalde de San Pedro de Alcántara para que se lleve a cabo todo el procedimiento para ejecutarlo. Ahora, al que le toca cumplir algo es al Partido Popular. Ahora le toca a Mariano Rajoy y a la señora Muñaz. Ahora, seguridad. Ahora, comisaría nacional en San Pedro de Alcántara. Le doy la palabra a mi compañero Miguel Ángel Heredia. Bien, buenos días a todos y a todas. Para mí una satisfacción estar aquí en San Pedro con su secretario general, con mi compañero y amigo Manolo, con compañeros de la agrupación y con mi amigo y compañero portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Pebe Bernal y presidente del Partido Socialista en la provincia de Málaga. Hoy venimos a hablar de seguridad ciudadana y yo quiero comenzar mi intervención haciendo un pequeño preámbulo. Las incomprensibles políticas del gobierno de Mariano Rajoy están deteriorando la seguridad ciudadana. ¿Qué está haciendo Rajoy en materia de seguridad ciudadana en casi siete años que lleva al frente? Pues lo que está haciendo es recortar el número de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Está recortando en material, está recortando en vehículos y está recortando en inversiones. Ya sabíamos que el Partido Popular recortaba en educación, en sanidad o en servicios sociales. Pero queremos hoy denunciar que también está recortando en seguridad ciudadana. La derecha está haciendo una apuesta muy importante por la seguridad privada. Ya lo dijo aquel delegado de gobierno en Madrid, el que quiera estar seguro que se lo pague. No es el modelo que defendemos los socialistas. Los socialistas defendemos una buena seguridad ciudadana para todos y para todas. Y en ese marco hay un buen ejemplo de esa ineptitud, de esa mala política en materia de seguridad ciudadana como es el caso de Marbella y de San Pedro. Miren ustedes, en este momento faltan 62 policías nacionales en Marbella y San Pedro. 62. Lo dice el propio gobierno a través de una respuesta parlamentaria. Entre el número de policías nacionales que debería de haber el catálogo de policía nacional y los que hay en realidad faltan 62. En la provincia de Málaga y por tanto también en Marbella ha habido un recorte del 10% de policía nacional. Es decir, desde que Rajoy llega al gobierno se ha recortado un 10% el número de policías nacionales y también se ha recortado el número de agentes de la Guardia Civil por cierto, menos que el de policía pero también hay un dato significativo. Pero ha habido también una reducción en material y en inversiones tanto en comisarías de policía como de Guardia Civil. Le voy a dar un dato que cuando preparaba ayer esta rueda de prensa me preocupó seriamente ¿saben ustedes cuál es el municipio de toda la provincia de Málaga que tiene un mayor número de cuarteles en condiciones no adecuadas o mejor dicho para que nos entendamos todos en malas condiciones? Pues el municipio de Marbella. El gobierno reconoce a través de una respuesta parlamentaria que en nuestra provincia hay 24 cuarteles en mal estado. 24. Tres de ellos reconoce el gobierno en esa respuesta que están aquí en Marbella. El cuartel de Lancome el cuartel de Leganitos y el cuartel de Tráfico. Insisto son datos del propio gobierno del Partido Popular lo digo para que luego no salga el concejal del Partido Popular a desmentir que hable con Rajoy y que se entere verdaderamente de cuáles son esos datos. Le daré otro elemento importante ¿saben ustedes cuánto ha invertido este gobierno en seis años en todos los cuarteles de la provincia de Málaga? 200.000 euros. A nivel nacional han gastado algo más de 100 millones. Si en la provincia de Málaga en seis años han gastado 200.000 eso significa que a nuestra provincia solo han destinado el 0,2% de la inversión en cuarteles. Es decir una inversión absolutamente ridícula y que demuestra el nulo interés que tiene Rajoy por la provincia de Málaga en general y particularmente por Marbella y San Pedro. No estamos mucho mejor en en comisarías de policía nacional. En seis años han invertido un millón y medio de euros. De los casi 80 que han invertido a nivel nacional solo un millón y medio de euros en comisarías. Y les diré que para el presente 2018 lo que figura en presupuesto ¿saben ustedes cuánto hay para cuarteles para la provincia de Málaga para toda la provincia de Málaga cero euros? No aparece ni un céntimo en los presupuestos y aparece la ridícula cantidad de 400.000 euros para inversiones en comisarías. En definitiva estamos hablando de una gestión que deja muchísimo que desear. Hay muchos menos policías y las inversiones en infraestructuras tanto comisarías como cuarteles brillan por su ausencia. Por eso hoy aquí hemos venido a plantear un anuncio un anuncio que consideramos fundamental para la seguridad ciudadana que es la necesidad de construir una comisaría de policía en San Pedro ¿y por qué planteamos eso? Porque consideramos que una de las principales potencias económicas de Andalucía lo constituye Marbella y San Pedro es el sector turístico y el sector turístico requiere y necesita un elemento fundamental que se llama seguridad y por tanto es necesario. Segundo por población lo explicaba muy bien tanto mi compañero Pepe Bernal como mi compañero Manolo estamos hablando de un núcleo de población o de varios núcleos de población que suman entre ellos más de 50.000 habitantes y no existe en nuestro país un núcleo de población tan importante que no tenga una comisaría de policía y en tercer lugar por las urbanizaciones las urbanizaciones como ustedes saben tienen unas condiciones muy específicas para velar por la seguridad ciudadana y en ese marco se necesita de forma inmediata una nueva comisaría de policía en San Pedro de Alcántara y además se requiere y se necesita dotar de más vehículos policiales lo decían mis compañeros normalmente hay un Z a veces hay dos pero yo le pregunto hoy aquí a la alcaldesa de Marbella y le pregunto al ministro del interior cuánto hay patrullando por la noche cuántos Z hay patrullando por la noche que es un momento del día de especial preocupación en materia de seguridad ciudadana luego en ese marco vamos a registrar una iniciativa en el congreso hoy mismo exigiéndole al gobierno la necesidad y que impulse de forma inmediata una nueva comisaría de policía nacional para San Pedro de Alcántara que atienda también a otros núcleos de población como por ejemplo Nueva Andalucía pero no quisiera terminar esta rueda de prensa sin exigirle al gobierno otra cuestión que nos parece importante estamos como quien dice a la vuelta de la esquina de la temporada veraniega y saben ustedes que la policía nacional como funcionarios que son se toman un tercio de sus vacaciones en junio otro tercio en julio y otro tercio en agosto como cualquier funcionario sin embargo esas vacaciones coinciden en el tiempo con el momento donde hay más población en Marbella fruto de la afluencia de turistas luego hay menos policía cuando hay más población eso afecta a la seguridad ciudadana ¿cómo se palia eso? destinando policías en prácticas o policías de otros destinos de nuestro país a aquellas zonas turísticas de primer nivel como es el caso de Marbella desde que Rajoy llegó al gobierno ha recortado a la mitad el año pasado 2017 el número de efectivos para la operación verano aunque ha habido años que lo ha recortado a una cuarta parte le hemos planteado ya hasta tres iniciativas en el congreso al ministro de interior para que nos diga cuántos efectivos van a venir para la operación verano 2018 a la provincia de Málaga en general y particularmente a Marbella todavía no han querido responder pues yo le digo hoy le exijo al gobierno que destine los efectivos que son necesarios para atender a una población como Marbella que lo aclare y que lo diga necesitamos efectivos para que presten una atención adecuada a nuestro sector turístico Marbella es la joya de la corona del sector turístico lo quiera el gobierno de Rajoy o no lo quiera lo quiera la señora Ángeles Muñoz o no lo quiera y por eso desde el Partido Socialista exigimos que se tomen las medidas necesarias para la seguridad ciudadana al día de hoy no hemos visto a la alcaldesa de Marbella la señora Ángeles Muñoz pedirle una sola vez ni más efectivos ni más vehículos ni más dotación material ni tampoco una comisaría de San Pedro pero como ella no lo hace los socialistas si lo vamos a hacer porque nos preocupa San Pedro y porque nos preocupa Nueva Andalucía y porque nos preocupa Marbella a partir de ahora estamos a su disposición para cuantas preguntas quieran plantear yo le quería preguntar por a usted y a Bernal por la situación en la que se encuentra el proyecto para estar listas las playas en San Pedro entre Guadalmina y en todo San Pedro en Guadaliza y la situación del tercer carril entre San Pedro y Puerto Vallecas mire usted yo le recomendaría a la señora Ángeles Muñoz que trabajase tanto como fotos se hace o dicho de otra manera que se haga menos fotos y que trabaje mucho más para resolver los problemas que tiene Marbella y que tiene San Pedro me ha planteado usted dos cuestiones sobre las que ha hablado mucho se ha hecho muchas fotos pero no ha hecho absolutamente nada y lo que es peor las previsiones para los próximos meses es que se va a hacer bastante poco me pregunta por la estabilización de las playas de San Pedro de Alcántara miren ustedes la provincia de Málaga ocupa el lugar 15 en inversión en materia de playas algo que nadie entiende la 15 a nivel nacional en materia de playas estamos a la cola del país también en inversiones de playas de hecho hoy aparecen los medios de comunicación que hay dos millones y medio de inversión pero es para paliar los daños por temporales no son para obras de estabilización que es lo que requiere la playa de San Pedro y quiero recordar como la señora Ángeles Muñoz dijo que en 2018 comenzarían la obra eso está publicado en los medios de comunicación de Marbella pues en la última respuesta facilitada por el gobierno de la nación dice que eso va a depender de las disponibilidades presupuestarias y que no hay un compromiso las disponibilidades presupuestarias son sencillamente de que tengan voluntad de hacerlo o no porque les voy a dar otro dato en 2018 no hay un céntimo de euro nuevo para playas todo lo que aparece en playas que son poco más de dos millones de euros le daré un dato es la inversión más escasa desde hace dos décadas que se destina a la provincia de Málaga los presupuestos de 2018 para playas son la inversión más reducida de las últimas dos décadas en materia de playas pero le voy a añadir una cosa corresponden prácticamente en su totalidad a inversiones que tendrían que haberse ejecutado en 2017 y que no se hicieron es decir no estamos hablando de dinero nuevo la alcaldesa se comprometió el gobierno de Rajoy se comprometió y nosotros lo único que queremos que lo hagan pero que dejen de mentir y de engañar a los ciudadanos y ciudadanas de San Pedro y de Marbella y respecto a la segunda cuestión hay otro elemento muy similar que es que tampoco en la última respuesta facilitada por el gobierno se compromete a una fecha concreta para iniciar las obras ya no hablo de la finalización aquí se ha hablado se ha hecho muchas fotos se ha dicho muchas cosas respecto a ese tercer carril y yo lo que quiero son compromisos concretos ¿cuándo van a comenzar las obras? porque la última respuesta que recibí en el día de ayer del gobierno de la nación no existe compromiso de ningún tipo para iniciar las obras habla de mucho proyecto mucho estudio informativo pero lo que queremos es que nos digan cuándo van a comenzar porque le diré otra cosa en los presupuestos generales del estado ese tercer carril no aparece consignado luego ya está bien de faltar a la verdad ya está bien de tratar de suplir con fotos las escasas inversiones que vienen para Marbella Marbella es un municipio que insisto es la joya de la corona del sector turístico en nuestro país necesita inversiones porque los ciudadanos y ciudadanas de Marbella y de San Pedro pagan mucho dinero a la arca del estado mucho y lo único que pedimos es que una parte del dinero revierta actuaciones de mejora a inversiones para Marbella y San Pedro pero ni el gobierno de Rajoy quiere ni tampoco la alcaldesa de esta ciudad la señora Ángel Muñoz tiene la capacidad o la valentía de exigirle a un gobierno de su mismo partido político inversiones para esta ciudad te voy a responder pues la ha hecho Miguel Ángel muy bien bueno ¿cuál es la situación de esos proyectos? pues no existe situación porque los presupuestos generales del estado hay cero euros vamos no están inscritos no existe ni siquiera la intención ni para el tercer carril ni para los espigones de Marbella en esa conexión de estabilización entre Nahuel y la bajadilla ni para los espigones de San Pedro Alcantara no hay absolutamente nada y a nosotros nos parece indecente yo creo que lo único que se ha invertido en esos tres proyectos es lo que se gastó en la puesta de escena el ministro cuando vino a Marbella en Pantalla en Catering en Comilona y en Paseos por el Pueblo lo único lo único que se ha gastado buen dinero con respuesta a esos tres proyectos vamos a recordar el compromiso adquirido por la señora Muñoz y el Partido Popular en el gobierno de España justamente el año pasado 2017 ¿os acordáis? viajecito pagado a Madrid portadas de periódicos anuncios y compromisos en marzo del 2018 comenzarían las obras de los espigones en San Pedro Alcántara o como no lo estén haciendo debajo del mar porque por encima no vemos absolutamente nada ¿verdad? y tampoco hay un solo euro en los presupuestos compromiso del ministro en aquel día en el que vino a chotearse de toda la gente de Marbella y de San Pedro primer semestre se aprobaría el proyecto del tercer carril la obra no os preocupéis que comenzará a finales del 2018 con una partida presupuestaria de 18 millones de euros ese folio es el que se tuvo de caer de los presupuestos porque no está esa es la realidad y ahora yo me pregunto los socialistas lo vamos a reivindicar lo vamos a llevar al pleno del ayuntamiento y lo vamos a solicitar en el congreso de los diputados y se lo vamos a recordar todos los días al gobierno del partido popular la gente de la calle la gente de San Pedro y la gente de Marbella nos lo dicen nos han engañado pues cuando se le engañan no se le engañan a los políticos entre políticos se le engañan a la gente se le engañan a los ciudadanos a los que tenían esperanza por salir eso adelante pero ahora yo todavía estoy esperando cuál es la respuesta de los dos concejales de Oción Sanpedreña que firmaron un acuerdo de moción de censura para quitar a un gobierno honesto que yo presidía a cambio de lo que ellos decían que habían conseguido dos grandes obras para San Pedro Alcántara no están las obras no están las partidas presupuestarias y también se ha perdido por el camino la dignidad de algunos cuando se sientan en la corporación a debatir en el pleno del ayuntamiento y esa es la realidad y todavía no los he escuchado porque nosotros lo hemos cumplido os vuelvo a repetir ahí está el puente ahí está el centro de salud que lo vamos a ver en muy poquito tiempo ejecutándose la obra y ahí está el instituto aquí el partido popular no ha cumplido pero hay dos personas que son los que verdaderamente han traicionado y no a los socialistas ni al gobierno anterior sino a todos los sanpedreños y sanpedreñas porque no viene ni un solo euro en los presupuestos generales del Estado ni para San Pedro ni para Marbella la verdad es que no viene que no viene alegría